Beso alegre, descuidada paloma, blancura entre las manos, solo nube, corazón que no intenta volar, porque basta el calor, basta la ala peinada por los labios ya vivos. El día se siente hacia afuera, solo existe el amor. Tú y yo en la boca sentimos nacer lo que no vive, lo que es el beso indestructible cuando la boca son alas, alas que nos ahogan mientras los ojos se cierran, mientras la luz dorada está dentro de los párpados. Ven, ven, huyamos quietos como el amor, vida como el calor que es todo el mundo solo, que es esa música suave que tiembla bajo los pies, mundo que vuela único, con luz de estrella viva, como un cuerpo o dos almas, como un último pájaro. Hay más de Vicente Alexander.